Y que le falle, y que le falle, no me quiere perdonar, esa mujer. Y que le falle, y que le falle, no me quiere perdonar, esa mujer. Hola mi gente, somos Vallechampeta, la planadora champetúa del Caribe. Y los invitamos a que escuchen cenurradio.com. ¡Eso va! Y que le falle, y que le falle, no me quiere perdonar, esa mujer.